Eres tan torpe como... Ejecutando presentación dramática. Los mejores héroes de la galaxia. Sus peores enemigos. Todos compiten en un combate legendario. ¡Concéntrate! Fue muy efectivo. La justicia logra su primera víctima. El precio de la insurgencia. El dolor agresivo es sufrimiento. El dolor me hace fuerte. El dolor me hace fuerte. ¡No hay escapatoria! ¡Salve el norte oscuro de las masacres! ¡Mueran! ¡Mueran! ¡No! Enemigos de aspecto aterrador toman la delantera. ¡Landores! ¡Criminales! ¡Discutan! Estos son los frutos de la reacción. El curioso Ren está en una racha de cainosidios. Mala suerte. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Esto acaba ahora! ¡Chépenlo todos! ¡Vamos! Hoy les enseñaremos el miedo. ¡Agradezcan mi piedad! ¡Agradezcan mi piedad! ¡Es demasiado rápido para mí! ¡Muyen! 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 ¡Qué héroe! ¡Soy indiscutinados! ¡Pero se lo encontran! ¡No conmates! No te puedes resistir. El damas desata la masacre de Cromos. ¡Vamos! 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 Patilo, Welda y Alakonio. Pácil. No se opongan a Please. ¡Saca lo mejor que tengas! ¡Basta de juegos! ¡El precio de la insurgencia! Estoy lista. ¡Ese blindaje! ¡Esa máscara! ¡Estás luchando en el bando equivocado! ¡Y escaparé! ¡Muérgame! 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 ¡No hay emoción! ¡Hay paz! ¡Agradezcan mi piedad! ¡Está lanzando cuerpos como piedras! Tu vida se apaga Un esfuerzo Salve el orco oscuro de las masacres La capitana Phasma destroza cualquier esperanza de una victoria heroica Con una actuación deslumbrante el día de hoy Salve el orco oscuro de las masacres